Ante todo gracias por dar al play mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un videojuego que se llama R0X Extended Play. Este juego es un remake de un juego que se llamaba también R0X del mismo autor que hizo en 2009 para la plataforma Atari y esta versión es un remake con gráficos mejorados que está hecha para la plataforma de Android OUYA, la consola esta para Android, tiene una versión para Windows que es la que yo voy a jugar y que podréis descargar libremente desde la web de GameJolt donde el autor la ha dejado allí para que la gente que quiera pues se descargue. El juego también está creo que en Steam en la zona aquella para que la gente vote para que salgan definitivamente para Steam, no recuerdo como se llama, Green algo, Green no sé qué. ¿De qué va el juego? Pues el juego es un poco complicado de explicar y fácil de entender si se juega. Así que lo más fácil es que empieces a jugar y que veáis un poco de qué va. Tiene un modo de multijugador que no he probado, que se puede jugar con varios jugadores, pero el modo que vamos a utilizar es el modo arcade. El juego, la peculiaridad que tiene es que no tenemos casi munición ¿De acuerdo? Si veis arriba a la derecha tenemos nueve disparos y tres bombas. La típica bomba que limpia la pantalla de enemigos ¿no? Nuestra tarea será sobrevivir, es decir, esquivar. Mierda. Esto de aquí es un power up que me da munición pero nunca me da más de las nueve disparos que ya tengo ¿De acuerdo? Luego, estas naves que hay aquí me conviene que estén porque sirven para limpiar el escenario de enemigos puesto que las balas de los enemigos se matan entre ellos. Mira, ahí he perdido un power up. Entonces lo que tengo que hacer es básicamente sobrevivir. Sobrevivir a las oleadas. Mierda. Vamos a jugar otra partida sobre todo para que veáis por lo menos el power up ¿no? Ahí el power up. El disparo de la bomba que es muy espectacular y que a mí me hace mucha gracia. Vale. Este es el power que limpia la pantalla. Entonces la cosa es ir cogiendo los diferentes power ups y los cuarzos que hay flotando para tener puntos. Luego hay unos astronautas que no sé exactamente si hay que cogerlos o no. Si es bueno cogerlos. Yo creo que hay algunos que sí y otros que no. Hay unos que salen con la escafanda roja que no y otros que sí porque los de la escafanda roja te salen como de la cara triste y estos te salen con una cara alegre. O sea que yo diría que hay unos que sí y otros que no. Pero bueno, yo los cojo todos. No sé por qué. Los cojo todos. Entonces estos que disparan a los lados, como digo, es interesante. Mierda. Es interesante que estén para que se vayan matando entre ellos. Y otra cosa interesante es que, por ejemplo, ¿veis? Me voy a arrimar a un disparo de estos. Bueno, a una roca, por ejemplo. Mierda. A una roca. ¿Veis? No te chocas. No te chocas exactamente a no ser que estés de lleno con la roca. Lo mismo pasa con las balas. O sea que no son muy rigurosos a la hora de matarse, ¿no? Aquí tengo una vida. A ver si me da... Entonces... Aquí voy a matar esta vez a este porque si no, igual no paso. Vale, entonces la cosa se trata de sobrevivir. Los asteroides, por ejemplo, son como los de... Asteroids. Que si matas a uno grande, pues se dividen en pequeñitos, ¿vale? Y el sistema... Vale, munición. El sistema funciona también, interesante, por oleadas, ¿vale? Cuando vayamos avanzando en el juego, nos va a ir... Bueno, nos lo va a ir comentando, ¿no? Que hemos... Pues avanzado una oleada. Vaya. Vaya. ¿De acuerdo? Vale, pues me he quedado con la oleada 2. Y bueno, hasta aquí el juego, porque tampoco os quiero enseñar mucho más. El que estoy interesado, pues ahí lo tiene, en la descripción el enlace, y echar una partidica. Y bueno, hasta el próximo vídeo.